¿Qué tal chavos? Espero que hayan lo mejor el día de hoy. Bueno, a ustedes en algún momento les ha pasado que meten su memoria USB en alguna computadora, de algún ciber o incluso de la escuela, y se les infecta de virus. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues en algún momento les aparece un acceso directo con el nombre de su memoria, y ustedes no ven sus archivos. Se van a Equipo, y ustedes pueden ver que su memoria tiene espacio ocupado, sin embargo entran y lo único que les aparece a lo mejor es un acceso directo, o no les muestra ningún tipo de archivo, ¿ok? Antes de todo, si les aparece un acceso directo, les pido por favor que no ejecuten el archivo, porque lo que van a hacer es infectar la máquina en la que insertaron su memoria USB, haciendo que el virus, pues bueno, se propague a más memorias. Lo único que les recomiendo es que ese archivo ustedes agarren, lo seleccionen, y lo eliminen ya sea con la tecla Suprimir o dándole clic derecho, Eliminar. Para poder mostrar sus archivos, les voy a mostrar una forma en que ustedes pueden tener un fichero .bat, que únicamente basta con ejecutar ese archivo para poder mostrar los documentos que ustedes tengan en su memoria USB. Para ello vamos a abrir el blog de notas. Una vez abierto el blog de notas, únicamente vamos a escribir el siguiente comando, que dice atrip, menos h, menos s, menos r, diagonal s, diagonal d, asterisco, punto asterisco, y este archivo lo vamos a guardar como, aquí le vamos a cambiar lo que es la configuración, vamos a ponerle a todos los archivos, y bueno, aquí ya lo tengo yo hecho, voy a eliminar este, pero bueno, aquí ya lo vamos a guardar como mostrar archivos, y es importante que le pongan esto, punto bat, que es un fichero que va a reconocer comandos de la consola de Windows, comandos 2, y pues bueno, al momento que lo ejecutemos, esos comandos se van a llevar a cabo, ok, en este caso vamos a darle a guardar, bueno, sí, lo quiero reemplazar, ok, lo cierro. Ahora, una vez que ustedes tengan este archivo, el archivo se lo puede dejar en la descripción por si gustan, si no lo pueden hacer manual, así como se lo acabo de mostrar, una vez que lo tengamos, simplemente lo vamos a copiar, y lo vamos a pegar dentro de nuestra memoria USB, lo único que vamos a tener que hacer es ejecutarlo, como les acabo de mostrar, y vamos a esperar. Les recomiendo que este archivo lo guarden en su computadora, o lo tengan de respaldo en otra memoria USB, por si les llega a ocurrir este incidente, y como ustedes pueden ver en automático, bueno, ya me muestra lo que son los archivos que yo tenía, dentro de memoria USB, incluso también lo pueden dejar este archivo .bat, dentro de la memoria, pueden probar, realmente yo no lo he probado si se oculta o no, también cuando entra con virus, pero bueno, les recomiendo que tengan un respaldo, para que así nada más ejecuten este fichero, y ya puedan recuperar lo que es su información. Espero que el video realmente sea de utilidad, no olviden comentar, suscribirse, dejar un like, y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Chau.